Es muy tarde ya para arrepentimientos Para decir que cambiarás Es muy tarde ya, no creo en tus promesas Ya me cansé de intentar Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé de bendigar el amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Es muy tarde ya para arrepentimientos Mi amor por ti no volverá Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé de bendigar el amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Que no me quería Que no me quería Que no me quería